Música Despierto sin querer, otro día más De pronto todos piensan, sé que ya no estás Pero las cosas que solíamos mirar Siguen en mi ventana al mar Dentro de mi jardín las rosas ya no están Se han ido tras de ti en busca de alguien más Solo quedan siembras, marchitas y dolor Que crece como hierbajo en mi interior Dime Ya es hora De sacarte De mi mente Y ser feliz Sin ti Y aprender A vivir Suena el despertador Mis ganas ya se van De pronto todo es gris Sorrido de más Sorrido de más Gracias por ver el video